Linda Vista. Nueve minutos para las ocho de la mañana y vamos a la línea telefónica, nos llama el fiscal Fernando Valenzuela, entiendo que por esta información que hemos ventilado esta mañana en telereportaje. Fiscal, buenos días, ¿cómo estás? Emanuel, muy buenos días, gracias por la oportunidad de dar varias precisiones. Sí, te escuchamos. Primero, sería sobre este tema, y ya lo hemos dicho, y no será esta la ocasión que va a ser, es un proceso de un buen rato, de largo tiempo. Mire, Manuel, en principio, el amparo concedido para efectos, solamente para efectos de que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran a disposición del Ministerio Público, es por lo que hace exclusivamente al inmueble ubicado en la calle Benito Juárez, que tengo entendido era el laboratorio clínico del clínico Andrés Granier. No por los demás inmuebles, no se pronunció el juez por los demás inmuebles, y no fue la fiscalía, sino fue una hija del químico Granier, quien lo recurre en revisión, solicitando que se consideren también los demás inmuebles y cuentas bancarias. Lo que pasa es que en su demanda, ella hizo mucho énfasis al inmueble de la calle Benito Juárez. Eso es por lo que hace, o sea, no está liberado ninguna cuenta ni ningún inmueble. Está en recurso de revisión, presentado por una hija, no por nosotros, y solo en particular, el pronunciamiento es por el que hace el de la calle Benito Juárez, en el que indica que queda a disposición del Ministerio Público. Ese inmueble es motivo del litigio, porque quien hoy está quejosa, la hija del químico Granier, pretendió, hizo los trámites, pretendió remodelarlo, al parecer, para venderlo, no tenemos claro. Entonces, le negaron el permiso, y ahí empezó el litigio, precisamente, ante el amparo. Entonces, para tenerlo claro, ¿no se han liberado ninguna de estas propiedades del químico? No, ninguna. Está en revisión, es un recurso que ella promovió, para que se pronuncie el juez de distrito por todos los demás inmuebles y las cuentas bancarias. Tenemos entendido que, para que haya una sentencia al respecto, puede tardarse de tres a cuatro meses en el tribunal. Ahora, por lo que hace el traslado, también no es así. El juez de distrito no nos ha permitido el traslado, no porque no esté en las condiciones de tratamiento, al contrario. Nosotros le hemos dicho al juez de distrito, en base a dos dictámenes de especialistas, de cardiólogos que están adscritos en el Juan Gran, de que el padecimiento que está asentado en el cárdex clínico, del señor Granier, tanto cuando estuvo interno en un hospital privado, como en el de la torre Pepepan, son similares y según los especialistas lo dicen, que no afecta en nada ni le impide el traslado, que es propio de la edad y es una hipertensión, expresiones técnicas médicas, pero que no impide ni es un asunto grave. Pero bueno, hemos sido sumamente respetuosos. Hace unos días le solicité a la fiscal adscrita al juzgado que le solicite de manera respetuosa a la juez de la causa aquí en Tabasco para que nos dé copia certificada de la última promoción que escuchamos que había hecho para solicitar el expediente clínico y de manera también respetuosa pedir que se ponga una vez más a la consideración de los especialistas para poder presentar los resultados y saber si estamos en las mismas condiciones similares que en dos ocasiones ya lo han expresado cardiólogos de aquí entidad. ¿Le interesa a la fiscalía del estado traer a Andrés Granier a Tabasco? No, lo que nos interesa es dejar bien claro, no queremos nosotros revertirle al juez de distrito, es dejar bien claro cuál es el estado de salud de él. Eso es lo que nos interesa, que esté bien claro el estado de salud. ¿Ustedes no lo tienen claro? Pues escuchamos muchas versiones. Entonces... ¿Y no las creen? Nos preocupa. ¿Les genera suspicacias estas versiones, Fernando? Si el traslado pone en riesgo su salud y su vida, no nos interesa en lo mínimo. Lo que sí nos interesa es tener bastante bien claro cuál es su estado de salud para los demás efectos legales que pudieran promoverse el día de mañana. Ahora, ¿por qué no se tiene claridad al respecto? ¿No tendría que haber un parte médico y la autoridad conocer al respecto? ¿Por qué no tienen acceso a esta información? Parece increíble. Bueno, por eso le estamos pidiendo a la juez, para hacerlo por las instancias y causas legales correspondientes. Esos son los causas legales. Pero ¿cuánto tiempo lleva y todavía la fiscalía no tiene claridad en el estado de salud del exgobernador? No nos queda claro porque en las dos ocasiones, y lo que hemos leído y escuchado, que tiene un estado de salud muy delicado y que no ha permitido inclusive el desahogo de diligencia por videoconferencia, no corresponde al dictamen médico que nos han dado los cardiólogos de aquí de la entidad que están adscritos al Juan Gran. ¿Estos cardiólogos revisaron a Andrés Granier? ¿Perdón? ¿Estos cardiólogos adscritos al Juan Gran revisaron a Andrés Granier? El expediente clínico de Andrés Granier lo revisaron. Es el expediente clínico certificado por la, en primero por la hospital privada y luego por la torre de terra. Y estos médicos del Juan Gran, ¿qué dicen al respecto? O sea, ¿por qué no avalan este dictamen médico? Ellos comentan de que no hay un estado de salud grave conforme lo que está sentado en el expediente al momento en que ellos dictaminan. Hay que ser muy puntual en ello. ¿Podría ser? Que no hay un estado de salud grave que imposibilite el traslado, la atención médica aquí en Tabasco y todo lo que se ha dicho. ¿Y cómo aclarar esta situación? ¿Cómo entender si finalmente hay un pacto médico? En su momento nosotros se lo enviamos al juez cuarto distrito y este, bueno, él no emitió opinión, somos respetuosos. Ahorita lo que sí nos vamos a solicitarlo por el tiempo transcurrido, lo acabas de decir ya hace un buen rato, que no conocemos nosotros el estado de salud más allá de lo que se ha ventilado en los medios. Entonces queremos tener la certeza y una vez más someterlo, que lo someta respetuosamente la jueza a la valoración de médicos especialistas. ¿Y estos médicos especialistas pudieran ser designados por la Fiscalía General del Estado? Sí, claro, son habilitados por nosotros, claro. Entonces ustedes lo que estarían solicitando es que médicos que envíen la Fiscalía sean recepcionados allá y puedan realizar esta evaluación, Andrés Granier. Perdón, no escuché el último. Que estos médicos que ustedes envíen los acepten en Tepepan y puedan realizar la evaluación. No, 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 no los enviaríamos. No escuché bien hace rato, disculpa. Están habilitados en función de que puedan emitir una opinión, una valoración médica sobre el expediente. Pero a ver, la pregunta es, ¿no podrían ustedes solicitar que médicos que determine la Fiscalía del Estado evalúen la salud del exgobernador? Bueno, a través del juzgado tendríamos que solicitar nosotros por la vía del exhorto una revaloración por los médicos especialistas de allá del servicio penicial del Distrito Federal. Fernando, ¿cuál es el fondo? ¿Se trata de una estrategia de la defensa para impedir que Andrés Granier venga a Tabasco? Toda la defensa y son respetuosos tienen su estrategia. Yo no sé si realmente la intención sea evitar su traslado o si realmente le están apostando a que llegue a los 70 años para promover otro tipo de asuntos. El arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario. El arraigo domiciliario. De un estado de salud delicado. ¿El arraigo domiciliario, Fernando? Perdón, nosotros insistimos, Emanuel, no nos interesa el traslado si esto pone en riesgo la salud y la vida. No nos interesa. Lo que sí nos interesa es que haya la certeza absoluta de su estado de salud para que estemos ante un litigio totalmente transparente. Y tú esta mañana dices no se tiene esa certeza. No la tenemos. Bien. ¿El arraigo domiciliario sería lo que estarían buscando cuando Andrés Granier cumpla 70 años? No descartamos. ¿Pueden ser una de las opciones que estén considerando? No las descartamos. Puedo anticipar. Pero lo que sí es un hecho que desde el principio han estado apuntando de un estado de salud grave que no nos coincide con los dictámenes médicos. Y por eso te decía hace un momento que tenemos las dudas. ¿Hay complicidad de autoridades? No lo sé. Jamás podría yo decir eso sin tener algún indigno. Pero hay suspicacias al respecto. ¿Perdón? Hay suspicacias al respecto. Pues para nosotros hay dudas. Hay dudas. Así sería el adjetivo. No podría yo hablar de... ¿Dudas quiere decir que no creen lo que les están dando como parte médico? Nosotros no somos los especialistas, pero los especialistas nos dicen que no corresponde lo que estamos leyendo y escuchando con lo que ellos están valorando al expediente clínico. Son las 8 de la mañana, un minuto. Estamos platicando con el fiscal del estado, Fernando Valenzuela. También hablábamos sobre el asunto de Carlos Armando Campomelo. Y es que una fuente consultada nos dice que podría ser destituido del cargo de fiscal porque le fue concedido un amparo, la fiscalía promovió un recurso, pero el tribunal colegiado negó este recurso. Y tendrían que haber liberado los bienes inmuebles y las cuentas bancarias del primo de Andrés Granier. Bueno, una vez más tenemos que hacer precisiones también ahí, Emanuel. Yo entiendo las defensas. Para eso están contratados, para sus estrategias y para confundir. En este caso, en efecto, nos llegó a nosotros ya al resolutivo de la revisión en donde nos obliga a pronunciarnos nuevamente, debidamente fundado y motivado que no lo consideró suficiente el juez de distrito. Nosotros acusamos allí, en este caso, al señor Melo, lo acusamos de enriquecimiento ilícito y de ejercicio indebido de funciones, en función de que no hay una proporción entre los bienes adquiridos y los importes en cuentas en el extranjero con los ingresos que él históricamente en la burocracia de Tabasco tenía. Por eso es que procedimos nosotros a ese embargo, en función de que en uno de los, ese aseguramiento en función de que en uno de los movimientos bancarios se pudo demostrar que hubo un retiro del dinero, lo cual a nosotros nos pone en el supuesto de que hay la sospecha de que se puede sustraer todo el recurso si dejamos en absoluta libertad las cuentas bancarias sobre las cuales están fincados al aseguramiento. Entonces, número uno, hay un, en efecto, se resolvió ya el recurso de revisión donde estamos obligados a pronunciarnos nuevamente, no a liberar, sino pronunciarnos nuevamente para efecto de motivar y fundar en las consideraciones del juez. Es que la información notificó, estamos de inmediato en eso y estamos corriendo los términos del cumplimiento inclusive. La información que tenemos, Fernando, es que la información que tenemos es que no logró acreditar la fiscalía que fuera funcionario público y mucho menos que haya manejado recursos públicos. Mira, Manuel, en este caso en particular desaparecieron todo el expediente administrativo de todo el histórico de su burocracia en el tiempo de la burocracia. Entonces, se justificó a través de una serie de valoraciones que se hicieron por una pensión que solicitó. ¿Pero se pudo acreditar? Sí, claro. Sí, claro. ¿Que era funcionario público? Y además, este, era un ciudadano conocido públicamente, prestando servicio en una oficina de gobierno a la vista. Pero bueno, eso nos toca a nosotros, este, volver a emitir el acuerdo diariamente fundado y motivado. Y por el otro, bueno, siempre las sentencias de los jueces federales están bajo ese apercibimiento que si no se acata, la sanción es esa. No es un caso particular a Fernando Valenzuela, eso en todas las sentencias de los jueces federales así. Por eso, pero ¿qué va a pasar? ¿No se va a acatar o sí se va a acatar? Siempre hemos acatado y hemos sido respetuosos. No, esta no va a ser la excepción, pero tampoco, ahora sí, con las estrategias de los abogados, también nosotros haremos lo que pueda salvaguardar, respetar en principio la resolución del juez y en todo momento salvaguardar el interés del Estado. Que se le fijó a la Fiscalía un ultimátum de tres días, el cual está corriendo actualmente para que la autoridad haga efectiva la sentencia. ¿Es así? Así es, es correcto, es correcto. Pero bueno, de anoche estuvimos haciendo una valoración. Bien, entonces, ¿quiere decir que el acatar esta resolución sería liberar los bienes? Es lo que te acabo de decir hace un momento, que seremos respetuosos nosotros de la decisión de acatamiento, pero estamos estudiando también la estrategia. Porque, insisto, Emanuel, no es así de un simplismo, que si libero o no libero, está probado que en el momento en que liberemos las cuentas en el extranjero van a desaparecer. En el momento en que lo liberemos. Si se acata esta sentencia, ¿sería un revés para la Fiscalía General del Estado? Emanuel, es un proceso siempre complejo. Yo nunca lo he visto así como que, ¿quién? Ustedes le diríamos un revés a las defensas y las paros que nosotros nos reviven van a hacer revés. No, esto es un proceso largo, Emanuel. Lo hemos dicho, también la defensa se lo he leído. No es un tema tan simple. Igual la propia PGR trae un litigio, una enorme complejidad. Complejidad. Vaya, se trata de litigios que en su complejidad está en función de que es mucho dinero lo que está de por medio. ¿Saben ustedes del paradero de Carlos Armando del Campo Melo? ¿Perdón? ¿Conocen ustedes del paradero de Carlos Armando del Campo Melo? No, lo ignoramos. ¿Tiene alguna orden de aprehensión? No puedo pronunciarme sobre eso, Emanuel. O sea, ¿no nos puedes decir si es prófugo de la justicia? Tampoco puedo pronunciarme. Bien, Fernando. ¿Los tres días cuándo concluyen? ¿Hoy o mañana? Ya estamos trabajando en eso, Emanuel. Son las ocho de la mañana, siete minutos. Bien, Fernando. Pues echan las precisiones. Te lo agradezco muchísimo, Emanuel. Ahora, antes de colgar, yo quisiera que me comentara sobre un asunto. Fíjate que Ernesto Torres González dice que el día seis de febrero, en una entrevista contigo, manifestaste que en abril le llamarían para informarle de las investigaciones de los homicidios de esta comitación. Lo escuché atentamente su entrevista, no tengo mayor comentario. A dos años del multihomicidio, dice el que ya van dos años del multihomicidio y no hay información al respecto. Y él es padre y abuelo y quiere tener información. Sin mayor comentario ahí, Emanuel. ¿No habrá entonces palabras para este padre y abuelo? Las hay, se le ha atendido innumerables, infinitas, innumerables veces. ¿Y le han proporcionado la información? Pero no lo voy a mentirar a los medios. Seré muy respetuoso del dolor que él padece. Y vaya, no es cualquier cosa. Es una investigación sumamente abundante, sumamente abundante. ¿En algún momento será pública, Fernando? Si él así lo decide, sí. Pero mientras seremos sigilosos. ¿Por qué el sigilo? ¿Por qué la confidencialidad del tema? Por lo complejo, pero no quiero pronunciarme en el tema, hermano. Pido toda la consideración. Muy bien, Fernando. Pues agradezco la llamada. Te envío saludos. Buen día. Son las 8 de la mañana, 8 minutos. Es el fiscal Fernando Valenzuela Pernas. Ya escuchó usted sobre el asunto Granier.